Esta pista está cabrona Biping, biping, biping Acordes y rimas, acordes y rimas Acordes y rimas, acordes y rimas It's Centrix, on the fucking Bienvenidos a Acordes y Rimas Estamos en el micrófono sin estar en una tarima Mi nombre es Chris, ando con el Jotiluis Tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí Resenmoñando mucha música y películas Tenemos a la compa y con dolor en la vesícula ¿Qué está pasando? Esto es otro episodio de Acordes y Rimas El 301 Eh, a diablo 301, cabrón Andamos Chris y Jotas Y venimos el más esperado, el episodio más esperado Nosotros somos unos bravos por Por hacer los episodios así y no dividirlos por season ¿Tú has visto que hay podcast que los dividen por season? Y hacen 15 Se cogen un break de 6 meses y vuelven Nosotros estamos ahí todos los días, cabrón Sí a la madre Este, esto es ¿Tú te sabes ya el nombre del disco de memoria? No, cabrón, te lo juro por Dios Nadie sabe lo que va a pasar mañana Esta es la reseña de ese disco que ya no voy a volver a mencionar el nombre Del último disco de Bad Bunny Este álbum Con ese nombre tú lo puedes decir Yo creo ahora mismo como tú quieras Y todo el mundo lo va a entender Tú puedes decir Te van a seguir hablando normal, ¿verdad? Tú puedes decir Mañana es otro día y no va a pasar nada Sabes que estás hablando de Bad Bunny ¿Verdad? Mañana no me da la gana el último disco del mundo Nadie sabe de hoy, pero sí de mañana El nuevo álbum de Bad Bunny Pues sí, así como no siga saliendo todo el cap por el episodio Ajá, ayer era otro día Y a ver qué será mañana El deluxe Lo único que yo sé es que no es mañana será bonito Ajá Pero tú sabes que yo pienso que está jugando con eso No, no, no Puede ser que sí porque como ahorita vamos a decir La partecita que supuestamente le tira No sé, no sé Ajá, ajá Quizás tiene que ver, no sé Puede ser, mira, pero tenemos un Patreon Antes de arrancar Este, ¿qué está? ¿Cuánto? A seis pesitos Patreon a seis pesitos Ahí están saliendo reseñas Hoy yo iba a grabar Ya yo creo que no lo voy a hacer Pero iba a ser el episodio El disco de King Damon Abigail Ajá King Damon hace historias de terror Este, muy cabronas Donde la voz Con la voz Él interpreta como que diferentes personajes o moots Y iba a hablar de los conceptos como tal De la historia Hablando de la música y nada Unos episodios hablando de la historia que él hizo La novela de terror Y voy a empezar con Voy a empezar con el Abigail Roena me dijo que él iba a seguir con el que va después Que le íbamos a turnar uno y uno Ok Este Allá tenemos reseñas de películas Allá Hacemos los live Allá hay recomendaciones Allá Cris en Nua Por 6 pesos cabrón Mira este Síganos también en Spotify Vamos a arrancar aquí verdad Porque esto es largo Sí Largo con cómics Son 22 canciones Esto Esto lo hablamos hace poquito en el live Pero vamos a hacer como que Un repaso De cómo se anunció el disco Que yo no me lo sé en verdad Guíame Porque yo no Yo no soy el freak que está siguiendo esas señales Pero las que se fueron así como medias virales Que lograron entrar a mi timeline Fue Que Spotify estaba dando como Como hints De un tracklist Ok Este Entre otras cosas pasó Que él desmentía Esa mierda En el chat ese de Whatsapp Sí Él que era el grupo Yo creo que eso fue el mayormente Por ahí Donde salió Anunció un preview Y con el nombre de un preview Porque tú sabes que Está anunciando que viene algo Sí Este Pues y poco a poco Se fueron Sabiéndolo Que iba a haber un show En el El Choli Hubo gente que Me avergüenza demasiado De pisar la misma tierra Que ellos Que estuvieron Días antes Para un listening party Cabrón Yo entiendo que tú seas fanático Y que lo quieras ver Cabrón Eso es Súper bien Eso es súper normal Pero cabrón Morirte con este sol Que estás haciendo Ya eso es patológico Cabrón Sí Eso es una Una ridícula Cabrón Yo con este sol Que estás haciendo Vamos a hacer un paréntesis Vamos a hacer un paréntesis De salud mental aquí Este Las relaciones Parasociales Son este tipo De relación En la que Una persona Admira Opina Toma decisiones Imaginarias Por una persona A la que le tienen Un amor Y un aprecio Mientras que La persona que está Recibiendo todo eso No sabe De su divina Puta existencia Eso es una relación Parasocial Eviten por favor Esto con artistas Como Bad Bunny Nunca te va a hacer caso No por favor No te estés a manejar O sea Te va a hacer caso quizás Cuando le manden los memes Mira el mamabicho este Se quedó dormido Se quedó durmiendo allí Para verte Es que Bad Bunny Despierta Esa mierda Que tú acabas de decir Ese parasocialismo Ajá En hombres y en mujeres Sí, sí, sí Está doblemente jodido Sí Porque más adelante Yo voy a traerle un punto Cuando él habla de Que se queja De que no le gusta la fama Como al principio de año Que dijo que se iba a retirar Un año Y no lo pudo hacer nunca Lo menos que hizo fue Callarse a la cabrona Puta boca Cabrón Sí, cabrón En una no le hacían caso Y le tiré un teléfono Y la tiba para el carajo Porque hablen de mi puñeta Aunque sea malo Pero nada Vamos a empezar con el disco Porque esto va a venir Él anuncia Nada, se termina anunciando El disco Van al listening party Por lo que veo Para hacer un listening party Estuvo muy bien Sí, sí Hay una tarina Super cool O sea, lo bueno Ok Yo lo vi cantando Como con el público Y todo Sí, mira Una cosa hubiera sido Que el listening party Fuera Él llegue allí Se siente en una de las bocinas Que está allí puesta encima Y Canje ha hecho eso Sí, exacto Él trajo Él fue un poquito más Creativo Bajo en un carro Sí Él fue a pasar la cabrón No a darse el guille Como un canje Que se sienta como que Mámenmelo Y fue creo que vestido Así como estaba En el video de Monaco ¿Lo viste? ¿Viste el video de Monaco? Sí Este Vamos a hablar de ese Cuando hablamos de la canción Pues este Sí, sí, sí Es un buen show Entonces trajo A todos los colaboradores Es un listening party Él no tiene obligación De dar un show Él puede sentarse Y escuchar la música Como tú dijiste Al dar un show En verdad Quedó bien Y yo vi que hasta aquí Yo creo que la más cara Estaba en 60 pesos Hay gente que está diciendo Que eso es caro Para hacer un listening party Y no es caro Si te gusta el artista No lo pague Yo dije que la diferencia Entre un listening party Y un concierto Es que en el listening party El artista no tiene que fingir Que está Que no está haciendo playback Eso fue bueno también Fue bueno para él Fue ejercicio para la garganta Tiene que evitar Mover los labios La boca Todo eso Eso fue muy bien Pero El disco salió Tú lo escuchaste Casi en el release ¿Verdad? Sí, sí, sí Yo he escuchado Yo estaba despierto Para cuando salió Yo he escuchado En el release Yo he escuchado Yo creo que El de Yo creo que me da la gana Yo lo llegué Estaba despierto Y lo puse Y Pero en este no cabrón En este como que No sentía nada De ganas de escucharlo Pero estabas huyendo Como que Ya a los 22 Casi Y Y lo vine a escuchar Este cabrón Que este cabrón Le estaba huyendo A escucharle ese disco Como si estuviese huyendo A que le dijeran Que es pato El que al ver Escuchaste el disco Ah, chocabrón No lo escuchas Ah, prepárate Que te lo voy a poner Ya, cabrón No quería escucharlo, cabrón Tenía miedo Que te gustara Tenía miedo Que te gustara Quizás no, no Pero en verdad Como que no me daba nada Como que nada De ganas Y lo terminé Como que obligándome No, no Lo primero fue Que nos fuimos a comer Y cuando viramos Este Yo te digo Pues lo voy a escuchar ahora Ayer me puse el audífono Apagué todo Y al otro día Me levanté recogiendo el audífono Te quedaste dormido Y no me acordaba Ni de la mitad del intro Me quedé dormido Pero no, en verdad Era que estaba cansado Al otro día lo puse bien tarde Ayer lo puse bien tarde Y Y nada Hoy hice la reseña En la tercera escucha Yo en verdad lo escuché Como Como cuatro veces Sí, a puñeta Sí, para irme en él Pero es que Me lo disfruté En ciertos momentos Yo estaba revisando Las referencias De Puerto Rico Que es lo más que tiene el álbum Este Para explicarlo aquí ¿Verdad? Sí, pues claro Para hablar bien Para hablar bien Coherentemente Pues nadie sabe lo que va a pasar mañana Salió el viernes 13 de octubre Mira como yo le puse el título De mi escrito Bad Bunny Nadie sabe Bla, bla, bla Y cabrón Mira Este La primera canción es No, la portada ¿Verdad? La portada es como un sketch De él corriendo caballo Sí, de él siendo torero Torero caballo Mira la primera canción Es que es un cowboy Es un cowboy Es un cowboy No es torero Es verle cowboy Qué patoteo Oye, cabrón Hacho que mamabicho Cabrón Cogió el hobby Más americano posible Cabrón Él quiere Él quiere como que también Cucar a los puertorriqueños Que se quejen de él con esto Sí, sí, mire Me estoy usando más Un wrangler Este Vamos allá Esta canción ¿Qué tú crees de Nadie sabe? Pues mira Este Esto es un intro Que empieza con un Desahogo de 6 minutos Cabrón 6 minutos y 19 segundos Algo así Sí Es producida por la paciencia Tiny y Mag Esto es drumless Esto es un intro como Como griseldoso Como griseldoso Con más instrumentos orquestales Pensé que me iba a insultar cabrón No, sí Algo así Algo así Este Es un sampleo Corriendo con violines ¿Verdad? Sí Es una música clásica Es más Yo creo que ese cantito Si no me equivoco Es de parte del sampleo De la segunda Porque me suena bien similar No sé Me suena como otra Como otra parte De esa misma canción Sí Este Realmente es como tú dijiste Un desahogo De un millonario Explicándonos por qué También él puede ser víctima Él se va en un viaje Introspectivo Hablando de lo que es Estar en su posición En el género Y de la gente Que lo critica Entonces él les aclara Que él no quiere Es el ejemplo Que mientras él hace chavo Mi respeto al tiempo Este Le comentan en las redes Y hablan como si lo conocieran Sin saber un carajo de él Ajá Él nos dice Lo bueno que es de corazón Que no es Que él no lo hace Ajá Como que dice Yo no voy a dar el ejemplo Yo solamente quiero hacer esas cosas Ajá Este Lo real que es Porque él se mantiene diciendo Que es súper real Y lo mucho que se ha jodido Por lo que ha logrado Ajá Este Él en una parte Él deja Yo como que lo casté después Ajá Y es que Él te deja saber Que este álbum Él lo hizo por hacerlo So yo creo Actualmente Mientras estamos hablando De este álbum Hay una página Creo que se llama Albumoftheyear.com Algo así Y eso es una página De ranking Que la gente Es como un metacritic Pero de música nada más Y El álbum tiene como Un 56 Algo así De 300 400 usuarios O sea Tiene malas recesiones Ahí Pero es que Esa es una página Bastante americana También No pero hay gente Comentando en español Este So Yo Parece que Yo pienso acá Verdad Que él quizás pensaba Que no iba a ser tan Impactante Como Que se Un verano sin ti Yo hago lo que me da la gana Porque él dice Este disco No es para ser tocado Ni un billón de vistas Es para que mis fans reales Estén contentos Aunque yo por dentro No me siento al 100% Pero yo siento que ahí Lo que está diciendo Es que Que va a ser cancelable No 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 Pero Pero te está dejando saber Que él lo hizo por hacerlo Cabrón Él está diciendo Es para que mis fans Estén contentos Los fans llevan tiempo Pidiéndole trap Sí So Él no está tan satisfecho Con este álbum Pero se los va a hacer Por complacerlo So Si estaba para fracasar No vamos a ver más adelante En las ventas Él se lo esperaba ya No va a fracasar cabrón Pero Ya Ya Tenemos que no hay fracasado Y lo que dijiste De la victimización De la victimización Ahí está cabrón Yo por dentro No me siento al 100% Está diciendo Ustedes me están haciendo Sentir bien mal Haciendo esta mierda Dejen de estar Escuchándome tanta gente A la misma vez Ustedes no saben Cómo eso me joda la vida Ahí me tripea con cojones Que se sorprende De que va para los 30 Y voy a usar esa línea Y voy a usar esa línea En toda la reseña Porque él dice Wow Estoy casi en los 30 Que si Pa' qué tantos relojes Si el tiempo pasa a las millas Eso es lo que está diciendo Y que ni lo mire Ajá Que no se da cuenta El tiempo que pasa Ajá Y cuando dice Que no está en Supreme Que está en Supreme Ajá Este Cuando dice Dime quién era El mejor que yo Se me olvidó Desde que yo estoy Es un orgullo ser el 2 Eso Esas arrogancias Me dan risa O sea Son ciertas cabrón Sí cabrón Son ciertas Sí cabrón En verdad Tú puedes ver La persona más hater De Bad Bunny en el mundo Pero te lo tiene que aceptar Sí cabrón Este Y este otro ecotrip Es verdad Yo no soy trapero Ni reggaetonero Soy la estrella más grande En el mundo entero Ajá Y en cierta parte Coge la canción Para hacer los rants Estos que hace Eminem De tirarle puyas Para todo el mundo Que está criticándolo Ajá Para todo el mundo Que habla mal de él Y me gustó la línea Que dice Te va a dar diabetes Si su igual está en la loma Tú te vas a en la novena Eso quedó bueno Sí Este En las pullitas Que le tira Noel Cuando dice No es decir que eres real Es demostrarlo No es decir Soy el mejor Hay que probarlo No es decir No es hacer dinero Mi amor Es multiplicarlo Ajá Esas son tres cosas Que dice Noel Que es real Que es el mejor Y que siempre está haciendo dinero Sí Para malgastarlo Pagando chapeaduras Y pensiones Preñando puta Pero ajá No sabe invertirlo Este Y pienso que también Espanol Cuando dice A ti te escriben Todos Ustedes siempre han sido AI Porque Noel Aprovechó el AI De pacto Para tirar Como que una versión acá Y la de AI fue mejor Y supuestamente Yo no escuché la versión ahí Pero supuestamente Parece que hasta usó Línecitas de ahí De la misma de AI Sí No estoy seguro Pero eso fue lo que vi Por encima Se tira la referencia De Arroyo Arroyo 2004 En Atenas Que fue cuando Arroyo Le ganó Al Dream Team En Estados Unidos Sí Este Se compara con Randy Arozarena Y menciona a Dios Y a Teo Como inspiración En su flow Sí En su flow A mí me gusta el flow de Dios Más que el de Teo Si el flow de Dios Está más cabrón Tú hiciste todas estas cosas En tu vida Vas a tener un hijo ¡Pah! ¡Cáncer! Al final Se tiene un colito Medio pendejo Ahí me dio Me dio Sangaron en la canción Pero es tremenda manera Para abrir un disco Aunque quizás muy largo Sí Entonces también rechaza Las comparaciones Que siempre le hacen Con los grandes Diciendo Que él no es Daddy Yankee Ni Don Omar Él es Bad Bunny Mamabicho Y él no es normal Él dice lo de que no es normal Varias veces en todo el disco A mí me da crincito Escucharlo Yo soy Bad Bunny Mamabicho Yo no soy normal Yo no sé cabrón Me dio crincito Me dio un cringe Me dio un cringe Entonces este En el final del verso Cierra diciendo Sin cojones me tienen la fama Nunca voy a cambiar Yo puedo mudarme de PR Pero PR de mi alma Nunca se podrá mudar O sea que aunque ahora esté Meándole la tapa del toile A las caldachas En su alma Siempre estará Acá en Puerto Rico Mira Por lo menos Aquí ya nos deja bien claro En la introducción Lo que va a venir en el disco Te va a hablar mucho De Puerto Rico De él Sí De él De él De él De él Sí Y de Puerto Rico Y de él Mira este Ok Para mí personalmente Esta canción Este intro es demasiado largo Con cojones Ok Estás hablando de tu trayecto De tu esto Estás contestando cosas Yo le daría máximo Cuatro minutos Sí Estás respondiendo Tu escándalo Eso está bien Pero seis minutos Es demasiado Pero para sus fanáticos Es buenísimo Porque se está abriendo Yo leí que aquí Le añade Líneas Del verso largo De 25 a 8 Pues puede ser Sí Puede ser Sale por ahí Yo vi una interpolación Que supuestamente Vi una interpolación De ahí No sé si es que usa El mismo El mismo flow Porque no me acuerdo Ahora mismo De 25 a 8 O si es que usa Una línea Que usó en 25 a 8 No sé Este En verdad Como Así es como único Yo hubiese escuchado Estos seis minutos De toda esta mierda Que hablo Porque si esto salía Entre medio O como a otro Lo esquipearía Para el carajo Sí cabrón Pero una buena manera Para sus fanáticos Van a amar Que él le diga eso Si tú le quitas Los ego trip A esta canción Terminas con Por lo menos Tres minutos buenos Sobre aclarar asuntos Agradecerle a los fans Y cagárselo en la madre A los haters Hubiese Hubiese estado mejor así Este ¿Cuál es la próxima? La próxima es Mónaco O Monaco Creo que es Mónaco Monaco Este Esto es un trap Bien Bastante cabrón Esto usa Una pieza ahí De música clásica No apunta el nombre La transición del intro A esta Se da súper bien Sí Sí Cabrón Yo mame con eso Cabrón Cuando la canción Se acabó Que se acaba ahí Bien melódica Que se yo Nadie sabe Ajá Este Y ahí mismo así Y empiezas A verla En verla así Cargó seis minutos De una introducción Hablando de sus logros Y sus estrogas Para luego despertarnos Con un trap fuerte De Go Trips Creo que es muy bien Sí Para decirnos Como que lo que viene Es trap Hijos de puta Recuerden Vamos a dar aquí Un hint De lo que vamos a decir Más tarde Pero este disco Cuando salió No tenía Los futureing artists So Estamos escuchando canciones Que tú no sabes Si el disco es de reggaetón Porque si tú ves A veces los futureing Tú dices Ah pues mira J Balvin Esto va a ser reggaetón puro Esto Esta técnica Es una que creo que Si no es de los primeros Que empezó a hacerlo Fue el que lo hizo normal Lo popularizó Canje 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 hace los discos No te mete a los futureing Para que tú lo escuches Te vayas a la experiencia Y después se los añade Igual Travis Scott Lo está haciendo Con los discos de él Este So Balboni aquí hizo lo mismo Si tuvieras visto El disco con los futureings Tú no sabías los futureings Que habían Cuando lo escuchaste Tú estabas descubriéndolo La misma vez que lo escuchabas Exacto Yo lo que veía Era cuando le di play Al disco Que se yo Estaba escuchando la primera Ya llevaban como 15 minutos Que había salido Y cuando estoy así Le doy Chequeo Twitter Dios mijo Pues ya ahí está Vendo que ya Ya va a salir gente aquí Pero si tú llegas a saber Desde el principio El tracklist ¿Ibas a ir en orden O ibas a poner una primero? Yo siempre voy en orden Yo casi siempre lo pongo en orden ¿Verdad? Yo mantengo la etiqueta Sí Pero normalmente Mucha gente no cabrón Mucha gente lo más seguro Iba a brincar a la deladio O qué sé yo Este Yo creo que es una buena jugada Y me favoreció mucho Escuchándola en Utopia Utopia como mejor se escuchaba Ahora en orden Brincar canciones en ese disco Como que le quita el flow Sí Pero yo Utopia también Como es un árbol así Medio drogo Pues yo creo que debe Se le suena un poquito Coherente el orden Por eso mismo Porque te mantiene Si tú eres un drogo Que le gusta a Travis Scott Él te hizo eso Para que tú lo escuches En esa nota Ajá Para que esté toda la nota Para que descanse Mentalmente Anyway En Mónaco Esos violines y todo eso Un sampleo de Charles Aznauer Que es de la canción Here in court Ok Este En este track Bad Bunny habla de Todas las cosas En las que Él pierde el tiempo Siendo famoso ¿Verdad? Sí Y lo que está Echándosela de su vida De lujo Y comparando El trap que él hace Y el estilo de vida Que él lleva Con el de la competencia Ajá El rompe tirando La rock y de aquí Sí Mira Actualmente No hay trapero En el tope En Puerto Rico Aparte O sea Al nivel de Bad Bunny Que no sean Eladio No hay ninguno Y Anuel No hay ninguno No, no, no Pero ya Serían esos dos De trapero puertorriqueño Pero no se compara Pero entonces Ya sabemos que Bad Bunny y Eladio Son panitas So Para mí no sería Una loquera Asumir que este fronteo Es para Anuel Yo creo Yo pienso que sí Él tiene que tener Porque él no tiene guerra Con nadie Pero él tiene que tener Cuando hace estos fronteos Tiene que tener a alguien en mente Claro, no Entonces Acuérdate que El año pasado Este mismo año A principio Este Cuando pasó el revolú De Tecachi Con Anuel Con Yailin Esos tiempos De controversia Ajá En una de esas semanas Anuel Subió los textos De Bad Bunny Como que Diciéndole Mira, yo no he hablado de ti Que se yo O sea, que él le fue como que Anuel le estaba reclamando Ah, jodió Creo que él le dijo Que era una rata Algo así No sé, cabrón Le dijo un puerco No me acuerdo Lo insultó Y Bad Bunny le dijo Ah, este Mala mía Yo no te dije eso Yo lo que quise decir Bla, bla, bla Pues cabrón Me imagino que eso Le baja como que Claro Es un punto malo Para Bad Bunny O sea Está restando Confianza con él Carón Yo pienso que A raíz de eso Ya este Como que Bad Bunny No quiere con Anuel Y pues le tira Le metió a Fate En el disco También Anuel También Anuel Le tira pullitas Claro Le metió a Fate En el disco Sí, sí Mira, me estabas Diciendo lo de A Rocky The Kid Lo empezó tirando En principio Le dice que Una porquería ¿Verdad? Sí, tú eres un charro Rocky The Kid Una porquería Esa línea suena bien El adió Esta parte Por el flow Tú eres un charro Rocky The Kid Una porquería Y un campeón Enrique Marjano Enrique Barbosa Enrique Marjano Pero me gustó Que mencionara Tres Rocky Que están mucho más Hijueputa Que están hijueputa Sí Que Rocky no es nadie Está bien Le puso como que Mira, tu nombre La gente lo recuerda Por el top 3 No por ti Me gustó cuando dice Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos Ahora son poscasteros Le tiraron poscasteros Como en 6 canciones Sí, eso es para Todos los que van Para hablar con Benny Benny Con Molusco Sí Me imagino que con Chente no Porque son panitas Pero para los que se van Con Molusco Y con Benny Benny Me gustó el coro Esta canción Aunque no me gusta Que le cambien los acentos A las palabras Ajá Y Mónaco Le cambia el acento Pero me gustó el coro Sí, está bueno Está bueno Este Entonces el segundo verso Sigue describiendo Su estilo de vida caro Hablando de que se pasan Eventos de Fórmula 1 Y que se pasa teniendo Conversaciones de billonarios Sí, ahí En la primera canción Cuando él dice Que él es un caballo Suenan unos caballos Ajá Y en esta cuando habla de eso Suenan carros Ajá De Fórmula 1 ¿Cómo suenan? ¿Cómo suenan? Ese es cuando hay una carrera De muchos Sí Iban casi igual ¿Verdad? Debieron usar esta bombilla De San Cleo ¿Verdad? Se ahorraban más Pero a mí Esta parte que dice Temas de millonarios Digo De multimillonarios Digo Ajá De billonarios Eso quedó charro A mí no me gustó Maldita sea Este Me gustó cuando dice Lo que tú hagas a mí No me impresiona Es como meter un gol Después de Messi Maradona Eso me quedó bien Y para mí Lo peor que dijo En toda la canción fue Hace rato me quité del trap Yo se lo dejé La dio Él le dejó el trap En las manos De alguien Que antes Usaba esas mismas manos Para restregarse Barquillas de manteca En el cervicarre Pa' un vain Cabrón Así que Cabrón Verdad cabrón Y eso es lo mismo Que está haciendo Ahora con el trap Cabrón Eso es como Dejarle un pollito De colores En las manos A un nene con síndrome Lo mismito Este Antes del coro final Dice que le va a dar Un Ferrari F40 Sin freno a su hater Pa' que se estrellen Y ese coro De pa' que se estrellen Malísimo Malísimo Cabrón Cada vez que esa línea Salga en Twitter Le voy a reportarle El tuyo a la persona Como incitación a suicidio Este En verdad esta canción Es un palo automático Yo desde que eso sonó Cabrón Está súper buena la canción Odio el precoro eso De pa' que se estrellen Y me encojona Pero no es tanto en la canción No, no Pero la canción es buena Yo le di a las canciones Como para acordarme bien Le puse como Del 1 a 5 estrellas La primera tiene 4 Y esta también tiene 4 Ok Estrellas Michelin ¿Son esas? Sí, Estrellas Michelin La próxima es fina Featuring John Mico Este es el primer Featuring del disco Sí, esto es un track Medio acelerado En donde Ambos Alaban a las putas Con un sampleo Eso es lo único Que sabe hacer John Mico Cabrón Sí Y el sampleo de Tego Es Si las más putas Son las más finas Eso quedó bien Y nos lo dice en el Featuring Y también Como una sorpresa Los fanáticos Los fanáticos John Mico con Tego Cabrón Es un sampleo Cállate tu madre Cállate Tego ya no se puede Ni hablar así Yo cabrón Este Pues mira aquí John Mico tiene La versatilidad De una caja de coditos Porque tampoco Hay mucho que se pueda Hacer con ese hijeputo O sea Sí O sea cabrón Agua, queso Y dale a cantar Ajá 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 Así mismo Una pista Un verso de bucha Y se acabó Sí Su verso es más de lo mismo Sabemos que aquí Sale por lo mismo Que ha salido en los otros Featuring Para representar A las tortilleras Y por poner bellacos A los pendejitos Que se ponen bellacos Con dos mujeres Sí Este Pues yo creo que Eso es lo único Que ella sabe hacer El beat tiene Bajos bien fuertes El primer verso Que es de ella Y no me gusta un carajo Porque son unos bellaqueos Como lo que hablamos De Darrell Que son unas labias Bien mongas Sí, sí Ella dice que si Lo único que yo le Tu vida es profunda La mía es penetrante Como cuando lo he sentido Fíjate En esa fue la que yo Se la di un poquito O sea cabrón Eso es como arroz de carne Porque ella usa No, no Pero es porque Ella usa estrapón Ajá Y eso es lo que penetra de ella Sí Te voy a chingar como macho Le dijo Entonces ella hizo Una línea Que es directamente Para el fanbase de México Cuando dijo Me dejó el número En el teléfono De Dr. Simi Que eso En México es famoso Que cuando yo fui A ver a Halloween A ellos le tiraron Un peluchito De una farmacéutica Cabrón Si John Mico Fuese de mi generación Ajá Y pegaba para esos tiempos Ella fuera de las Que se afeita la cabeza Por el lado Con una estrella volcón Cabrón Tú llegas hasta ver Esas buchitas Claro cabrón Cabrón Había un montón Sí Y con la gorrita También se ponían las gorras volcón Esas que eran como de troquero En mi escuela Las lesbianas salían del cruce Haciendo eso Con una estrella volcón Ajá Esa era la manera Los países empezaban A llorar bien la estrella Soy pata Él está el estrella Y no la de Israel Verdad Tú eres team Israel O team Palestina No, no hables de eso Mirá Este El verso de Bad Bunny En verdad No me llamó la atención Excepto Cuando dice que tiene El bicho afeita Mi cabezón Como callo Eso le quedó bien cómico Cabrón Pero cabrón Guau Voy a tener 30 años Y estoy comprando mi bicho Con muñequito Ajá Sé que estoy adulto Pero no sé No puedo hacerlo Este El Ahí donde primero para mí menciona El nombre del disco ¿Verdad? Eh Mañana no se sabe Él dice Vamos a hacerlo hoy Porque mañana nadie sabe Lo que va a pasar Porque nadie sabe Lo que va a pasar mañana Ok Le iba a decir mal Y estaba pensando Que lo estaba diciendo bien Pensé en el meme de De Orlando DiCaprio En World for World 3 Que hace Como que Eh Yo entendí eso Este Mira Cuando dice Vamos para la Gucci Para hacerlo en el probador De espaldita Y a la vez el vibrador El vibrador es a él Cabrón Hay que ser un Puede ser Hay que ser un degenerado sexual Para que tú Andes por ahí Con un vibrador Por si acaso Vas a terminar En un probador Mira tengo un vibrador Y el probador Tú lo tienes puesto ¿Qué dijiste? Lo otro que quizás Llame la atención De su verso Es enterarse De que Kendall Jenner Es senda bellaca Que dice Si se preguntan Cómo nos comunicamos Mejor ni les contamos Dile que de una Conectamos Y que chingando Nos matamos Que soy un bellaco Pero tú me ganas Bien arrebatado Chingando en casa De tu hermana Bamboni anda Bamboni anda Por ahí Con Kendall Llenando el hecho De los probadores Y los cojines De la sala De Kylie Jenner De Norwest La canción No es malísima Pero para mí Es esquipiable En verdad Yo le di tres estrellas Tiene una referencia Destruitito Cuando dice Yo soy tu villano Yo soy tu villano Yo soy tu bambino Y tú muy villana Ay pensé que era Que esta noche Va a ser de terror No La próxima es Ibiki Feature in Mora Es esquip Esto es un esquip Lo único que se puede salvar De aquí Es la parte de Bamboni Esto es producido Por Hassy Macael Tiny Y La Paciencia Marítase a la voz De este hijo De puta Mora Mora debería buscarse Un trabajito Haciendo doblaje Al español De Regan Morty Cabrón Con esa jodida voz De personajes muñequitos Cabrón Él nunca debió hacer música Él debió meterse En las caricaturas Él tiene voz de tweak De que South Park Lo pueden en español Y que haga la de tweak Cabrón ¿Viste el tweet de él Diciendo que Esa canción Estaba grabada Hace tres años Y que la tienen En una cajita De cristal ¿Quién puñeta Guarda algo así De dañino En algo tan frágil Cabrón Que se vaya Para el carajo Yo pienso que Por pendejos Por pendejos Como Mora Es que La gente Tiene tan A pendejos Como Quevedo ¿Verdad? Porque son coros así Pero la voz de Quevedo Es un poquito Menos insoportable Que la de este Mira Este Aunque él hace más Que unos coros ¿Verdad? Hay un cantito De un verso Después de esto Bad Bunny Y ahí se pone buena En Twitter En Twitter también Un fanático Creo que le preguntó A él directamente Si va a salir En el álbum Y él contestó Que va a colaborar Pero a salir no Él ni sabía Vélate que de aquí A que Eche este Entrevista Bad Bunny Te va a decir Ah bueno Mora Me envió Ocho canciones Y me dijo Que quería la que Yo escogiera Que se yo Cabrón Como mismo pasó Con Un verano sin ti Cabrón Que él también hizo eso Cabrón La canción más importante La de Un verano sin ti Que se pone que sea el despechito Y el tema principal Del disco Lo hizo Mora cabrón Ni él cabrón Se van a llevar la sorpresa De que quizás Los mejores pagos Sean los que le escribió Mora Ajá Este La canción La parte de Bad Bunny Está buena Pero suena a son sonetes Se queda en el mismo flow De siempre Hay un rato Pero a mí me gusta Esa fusioncita De la musiquita electrónica Con trap Me recuerda A la de A la de Anuel cabrón Esa canción me gustó Con cojones por eso La pista está buena La de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este Hasta más dura Hasta más dura Sí, sí La próxima es Mr. October Este otro trap Y otro ego trip Sí, pero este trap Es como más patíteres Sí O sea, en YouTube Cuando tú buscas una pista Un video con una canción así Sonada En el video siempre vas a ver Negro en skinny Cayéndosele así Por debajo de las nalgas Haciendo los bailes De pasitos de ganguero Cabrón Siempre Nunca va a fallar Cabrón Sí Y porque ese estilo de pista Que lo usa John Chimmy Ajá Viene influencia de allá Cuando John Chimmy Se estaba convirtiendo en artista Robándole todos los negros por allá Este es producido por Hydro Sosman 36 Que tiene nombre de Productor de YouTube Ajá Este, mira Aquí Babbo Vamos Sí, vamos a ser más hip Vamos a encajar Con los fanáticos de Babbo Y que lleguen aquí Sí, vamos a decirle Benito y Babbo Sí, porque lo conocemos Pues mira Babbo se tira un verso Así nada más Uno completo así Corrido Y se va El suegotrip De ser el mejor Yo creo que este es el coro Más pegajoso del álbum Para mí Personalmente Cuando dice Mira cómo me veo Mira cómo me veo Me gustó cuando Cuando dijo Tú eres el más gante El bichote Pero en la corte de Figaro Ajá Porque Verdad Esto es una Quizá una referencia Bastante Explicatoria Self-explanatory Ajá Pero Aquí hay gente que Verdad Que son fanáticos de Babbo Y que se graduaron Ayer de la Jai Quizá Verdad No están tan atentos Ajá Pero Figaro Es un personaje de De una ópera Este Entonces A Figaro siempre lo llamaban así En la obra Figaro 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 Solo que te está queriendo decirle Que tú eres el más gante Pero en la corte canta Chotea En Puerto Rico es así Es que le dicen a la gente A los ratas Chotas Jajajaja Este Babbo Aquí dice Que tiene de todo Y que se aburre de eso Que quisiera ser pobre de nuevo Para volver a tener Como que propósito Ajá El El corito ese Que es con el pito Primero se me hizo un poquito No digerible Crece 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 en ti Yo creo Sí Después lo pasé Empieza haciendo Referencia al Moonwalk De Michael Jackson No dice nada importante Pero lo menciono Porque lo repite en otra canción Sí Pero me gustan los piritos Esos que le mete Cabrón La canción Después me dejó Como que gustando por eso Las de las más que me gusta Me gusta que mencionas Reggie Jackson En Mr. October Esa es la referencia directa Al título Ajá Y también hace Entre la gente que menciona Hace un wordplay Con Virgil Ablo Que era el Creo que era el Que era Director De Ejecutivo De que se De creatividad Algo así En Ay puñeta En Louis Vuitton Ok Y ahí dice Jack es Louis V Fue que Virgil Fue Virgil que habló Ajá Jugó con el nombre Y el apellido Este Y hace una referencia A Wanda Rolón Nuestra famosa pastora Con jet privado Siempre facturado Este Sin mencionarla Cuando dice Estamos facturando Como una pastora Ajá ¿Cuál es la próxima? Al final dice Él cierra diciendo Siento que ya pase GTA Y que puñeta hago ahora Que hace O sea que el juego Después que tú lo pases Como que te quedas por ahí Con un montón de chavos Haciendo high Ajá Hasta que tengas 999 Luego de esa Viene Cybertruck Producida por Mack La Paciencia Y Sasu Esto es como Un Jersey Club Como Where She Go Ajá Y pienso que está Un poquito mezclado Con Dembow Por las partes rapiditas No sé si es Dembow Es casi un Dembow O si es parte De los mismos elementos De un Jersey Club Pues yo no escucho Ese ritmo Pero se me sonó así No sé Es otro Ego Trip Pero más para nenas Sí Tiene bellaquera De chingón Y de que es mejor Que el resto Esto para mí es un X La letra como tal No mantiene una línea De pensamiento concreta Solo son líneas random Muy bumper Está en un beat Pero la canción Empieza a cansar Este En el coro dice Esto es PR Aquí nadie para en los pares Son para que te cures Y dispares De seguro De seguro Ahora mismo En algún TikTok Del universo Del TikTokverso Debe estar Esta letra Con alguien comentando Si no eres DP Fucking R No lo vas a entender Ajá Este Dice que Dice que se recuerda Cuando en la high Hacía los blones Con papel Con Mateo Que yo creo que Eso es hasta más fuerte Que la canción Que se supone que sea fuerte Tiene otra línea Que dice Juntas son un 20 Porque las dos son un 10 Y seguramente Gracias a esas Super matemáticas Algún fanático de Perú Pasó su examen Final de octavo Este Hace una referencia A Ojeda Diciendo que no lo llamen Para quejas Y para los que no sepan De nuestro Lord Boricua De nuestra Fun Facts Folklore Este Señor Ojeda Un señor que Te cogía las llamadas Telefónicas En Televisión Nacional Para que le dijeran Viejo Pato Ese Ojeda Cabrón Yo una vez le dije Viejo Pato en persona En persona En persona Como un hombre Yo estábamos En una cafetería Y yo tengo que aprovechar El momento Estaba él como con un nieto Que no podía decirme Al frente de él Y después que nos fuimos Que yo boté el plato Así en el zafacón Cuando le paso por al lado Le digo Ojeda Y me dice Me mira y le hago Viejo Pato Se puso bien colorado Bien cabrón Mira luego viene Vow 787 Espérate No Termino ahí Cabrón esto es una reseña Para Bonnie Mira hace una metáfora Bien heladiosa Cuando dice Justin Gaethje Los blones Cristianos Este ritmo Lo pateó ¿Entendiste eso? Sí, sí Él dice Los blones le patean Como Justin Gaethje Ese Que es jugador de MMA Y a la misma vez Patea las pistas Como Cristiano Ronaldo Ahora mismo están En quinto grado Están mamando El verso se pone Mierdoso De mitad para abajo Porque empieza a rimar Todo al final Diciendo Toc, toc Block, block Glock, glock Toc, hoc, hoc Toc, hoc, hoc, hoc Este Para mí que él hizo esa parte Para compensar El flow de ese cuadradito Que él siempre usa Cuando está rapeando No sé ¿Cuál es la próxima? La próxima es Vogue 787 Equipo Es un sampleo directo De Vogue de Madonna En la letra hace referencia A Madonna y Ar Que si él fuera mujer Fuera Madonna o Rihanna También samplea la voz De la novia de Madonna De Tokicha Que maldita sea la madre El asco que me da La puta fuerza esa Este track se siente Bien relleno Yo siento que esto Es una chapucería Esto no debió salir Mira, yo estaba hablando Con Gaby De Panita de Twitter Y él me estaba Él en una me dijo Cacho, cabrón Hay canciones ahí Que parecen hasta ref Esta parece Como una referencia Que no arreglaron La tiraron en el álbum Y ya Esto debió ser Lo que fue un preview Para mí que esto Es para Kendall Que ya quiere modelos Que chinga con modelos También Habla en inglés En una parte Esta canción Se puede ver como Un homenaje a Madonna ¿Verdad? Por el sampleo Mencionarlo Pero si quieres Escuchar una canción Sobre Madonna Mejor que esta En ese estilo Escuchen Madonna De Drake O escuchen Vogue De Madonna La original Es producido por Mac Y La Paciencia Fallaron Y se la pueden Dicen una parte Como que está Por el West Coast Que es donde yo Están en California Y escuchando California Love De Tupac Cabrón Yo creo Yo pienso que Ahí hubiese sido No pero no dice Que está Este Dice California Love Y ya California Love Este Yo pienso que Ahí hubiese sido Goofy Aunque justo Cuando se acabara Terminara la línea Metieran California Love Y siga la pista La canción normal Eso hubiese quedado Bien cabrón Pero yo no soy La Paciencia Ni soy Tiny Ni soy nadie de eso Para estar Opinando de esas cosas Y nunca he tocado Un estudio Cabrón Cuántas pistas De Alvin Champaña Hay en este álbum Voy a ponerme A contarla ahora Y te la digo Más o menos Cuando se está acabando Pero hasta ahora Ninguna No hay ninguna Yo pensaba Que me estaba pensando Que iba a tardarme Contando ¿Cuál es la próxima? La próxima es Seda Featuring Brian Mayer Aquí Babbo Trae a Brian Mayer Para revivir La nostalgia De cuando hicieron Para ti Del principio del trap La tiró aquí Y se tiran un trap Ahí mezcló con R&B De chingoteo Esto es producido Por un cricard de gente Y ninguno hizo sonar bien A Brian Mayer En el coro Para mí el coro Está fatal Pero está mal La voz de él Si lo hubiese hecho Bad Bunny Hubiese sido un buen coro La parte de él Se escucha malísima Porque él está tratando De entonar Como que poniendo Borronquita Falseto Falseto Cabrón Eso está bien malo Los productores son Mac La Paciencia Chris Jedi Gabi Music La Analyzer Y Buomi Yogan A todos ustedes Me deben audífonos nuevos Cabrón Escuchar a Brian Mayer En falseto Es de las experiencias Más traumantes Para el tímpano Yo ahora mismo Tengo el El tinitus Tengo la tinitus activa La canción no es mala Pero eso lo hace bien malo La canción en verdad Es un palito Este El verso de Bad Bunny Quedó bien Hasta que a lo último dijo Ya no es una bebé Pero en la noche Me pide Vivi Y se la traga como Kilby Qué huevo Eso lo escribió el adiós Sí Eso es línea de la diosa El verso de Brian Mayer También me gustó Aunque Se fue melodioso En vez de usar el Eso hubiese sido bueno Me gustó la línea de Salimos de la lastia Y llegamos a la andrómeda Sí, sí Este Esa línea En Genius Un fanático le explica Diciendo La diosa estia Diosa griega Que simboliza el hogar O la casa Se refiere a que Desde su casa Por exceso de placer Simbólicamente Llegan a Andrómeda La galaxia más próxima A la Vía Láctea Cabrón Él mencionó dos galaxias Y el hijo de puta Collera este Empezó a hablar de Mitología griega Cabrón Definitivamente Él sabrá quién es Brian Mayer Definitivamente Israel está tirando bombas En el sitio equivocado Cabrón Están tirando bombas Donde no es Porque claramente No hubo una explosión Que evitara que esta persona Pudiera comentar ese análisis Que tú mires Una vez nada más Un segundo A Brian Mayer Tú sabes que no puede escribir Algo así La vida de ese hijo de puta Vale 10 niños de capítulos De Israel Cabrón Mira Una línea que me gustó mucho Demasiado Diría yo Demasiado Este sí Cuando dice Es de la isla Su encanto lo aventureo Porque tienes que ser De pefucking R Para entenderla Y tú eres bien boricua Tú eres bien Yo Soy boricua Yo en los tiktok Que salen de Puerto Rico Pongo huepa Huepa boricua Puñeta Puñeta Hashtag después Como los Cabrón La diáspora Es la cosa que más vergüenza Da de Puerto Rico Maldita sea También es lo mejor Del track Pero tiene un crical De líneas pendejas Como la que dice Te toco Te toco los puntos De tu cuerpo Como si jugara a Twister Dice que bellaquean Con la referencia Del remix de Triste Que eso nunca salió ¿Verdad? Sí, eso parece Con un ref Con una ref Sí Y yo creo que El que canta la canción Que no sé quién puñeta es Como que lo subió Ese cantito Pusiendo Como si estuviese llorando Por eso Y me gustó La línea que dice Me dio una pista Y que quería cape Ok Me dio una pista Y el acape Me dio una pista De que quería Que eso lo metiera Sin condón Le quedó bien Una línea corta Un poquito pensada ¿Cuál es la próxima? La próxima es Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Para mí Para mí es un skip Skip Sí Pero entiendo Que para fanaticada femenina Es un palotis Jueputa Sí Porque es que Este es su lloriqueo clásico Que nunca puede faltar Este es el conforzón Sí Nunca puede faltar En sus discos Esta mierda Aquí básicamente Manda para el carajo A la tipa Porque le encontró Mensajes Con otro Uh Uh Están diciendo que esto Es para graviela Ajá Sí Y a estas alturas Graviela Y a estas alturas Lo creo cabrón Porque Mira lo de Jada Pinkett Y Wismich Cabrón Ellos llevan siete años Separados Mientras aparentaban Que eran felices O sea Quizás en realidad Entre Barbón y Gabriela Hubo cuernos Y lo disimularon Con que eran más poliamorosos Para evitar la controversia Y si todas ellas son un tape También También Pero con Gabriela Si esto es verdad Y no en el viaje Que esto sí es cierto Que le pilló mensajes Que la canción es para ella Este Quizás disimularon Lo de ser poliamorosos Para ganar puntos Wow cabrón Sí Este Ahora mismo La línea Tú enrolaste Y te fumaste las promesas Es la más tuiteada En todo Puerto Rico Latinoamérica En la calle España Sí Es Bad Bunny Llorando a una tipa Que jugó con él Nada interesante En una parte dice Los días malos No se cansan Aborrecidos Estoy que me mudo Para Kansas Ya no hay pa ti Ni bicho Ni prada La próxima es Este teléfono nuevo Si tú eres hombre Y te gusta Gracias por nada Eres un hombre Que en mi mente Te parece Al taxista Que baila en TikTok Te tengo una noticia Siéntate aquí Habla conmigo Atentamente Tu terapista Mira Vamos para la próxima La próxima Es teléfono nuevo Luego de un skip Supieron Supo arreglar Lo que hizo Fisher in Lua La L Este es el pick Del álbum ¿Verdad? Para mí esta es la mejor Canción del disco Sí cabrón A la única que le di 35 estrellas Lo que es por mucho La mejor canción del álbum Producida por Mac La Paciencia I Hell Beats Y Smash David Empieza con un verso Cortito de Bad Bunny Sí de Sad Bunny Y de Sad Bunny Ah de Sad Bunny Sí empieza con Bad Bunny Deprimido Hablando de que no está feliz Y que vive en una prisión mental Dice Me veo feliz Pero solo en fotos viejas Dios me escucha Y dice Guau como este cabrón se queja Tantos logros Que a veces ni se festeja Si fumo Me vuelvo paranoico Mi mente nunca se despeja Mi cuerpo está libre Y mi corazón tras las rejas A ver la prisión mental La gente que ve una cabra Y yo solo soy otra oveja Qué racabicho cabrón Pobre Sad Bunny Este Después tira un corito En donde lamenta ser famoso Y pide que no lo llamen Cabrón pero es que dice Como 30 veces en todo el disco Que es el Goat Y como 30 veces dice Que no es la cabra Que es un conejo Que no es la cabra Que es una oveja Este Para mí que esta canción En realidad Iba a ser un desahogo Por esa forma tan triste Y deprimente Que empezó Y Lugar la arreglo Si pero yo pienso Que después De que él Empezó a escribir Se arrepintió Y quiso terminarle En el otro Y me acordó Mira Lugar llama Llama dale Que voy a correr tu llamada A mí me recordó A la canción esta Que hizo Jay Wheeler Con el Alfa Mere cabrón Que paso Estoy borracho Pues cabrón Esa canción empieza Con Jay Wheeler deprimido Y el Alfa diciendo Te vamos a joder Que se yo Básicamente Pues esto es como Que empecé deprimido Y Lugar se mete A maliantial Este Y se pone un trap Bien agresivo Se pone Esto se pone Bien salvaje El verso de Lugar Puede ser Candidato a verso del año En Puerto Rico En Puerto Rico Está cabrón Porque hasta pone Logras estar en ese En ese verso Que Dios sabe Que él es un quejoncito Si Digo en Puerto Rico Porque yo creo Que el verso del año Hasta ahora lo tiene Lo puede tener Jay Cole Cabrón El featuring de Drake ¿Tú lo escuchaste? Si Tiene un par de Letras cabronas Ajá Luego dice Voy a cambiar de número Hablamos de Entra Lugar Empieza con un maleanteo Bastante agresivo Tirando barras Hasta sobre Kobe Y él empieza diciendo Lo del Madison Square Garden Ajá Que metió 61 Y le rompió el récord A Jordan Sí Al frente Spiley Mira ¿Tú te acuerdas Que la última reseña Del lugar Que te dije Que para mí Hay fronteos Que de mover droga Y de matar gente Que son metáforas De la música como tal Ajá Pues aquí Para mí Hace una comparación directa Cuando dice Esto parece un punto Aquí no paran las ventas Este chanteo Vale un kilo de ventas Eso es una comparación directa Ajá Pero aquí Después hace una metáfora Como de matar a alguien Con Bad Bunny Pero en música Porque dice Si paso con la rap Y estás en la lenta Me bajo con Costón Benito con la paciencia Como que Esos son los que le hacen pista So Costón y la paciencia Vienen siendo como que Las armas de ellos Ajá Quedó bien cabrón Sí Un buen viaje Este La segunda mitad del lugar Es de chingoteo ¿Verdad? Ahí dice Como que Ya el disco Con la que está La de con Gracias por Nada Se ha puesto bastante suavecito Ajá Y esto Esto explota Sí, sí, sí Luego viene El bellaqueo Ajá Y Te ocupo la boca De jale el pelo De tierra de mi Ese verso me gustó Ese verso me gustó Más que el anterior Los dos están buenos Pero este me gustó Más Aunque rima cielo Tres veces Pero Overall Este es el mejor verso del disco Sí Entonces después Después del lugar ¿Verdad? De tirarse Y un verso bueno de Bad Bunny Sí, este Babbo pide que le den Para atrás La pista Si hay que apretar Este cabrón soltó No te dan ganas de darme un bofetón Cada vez que me escuché Diciendo Babbo Eres un moluquito Cabrón Este Pues él pide que le den Para atrás Y Para mí es donde Mejor fronten Todo el disco Sí, este es el mejor Ego trip del disco Sí, este A mí me gusta cuando dice Mami no te enchules Yo no soy Jen Wheeler Porque es verdad cabrón Las fanáticas de ese cabrón Son una enamora Unas malditas putas enamoras Como dije En la reseña de Nas Yo le critiqué a Nas En la de Magic 3 Ajá Que Nas Quemó demasiado Lo de decir que Tiró seis discos en tres años Ajá Dos trilogías En tres años Que se yo Pues hay que decirlo aquí cabrón Bad Bunny repite como tres veces Que es famoso Desde que sacó Odiles Sí cabrón ya Odiles una vez Ese tweet lo he leído Un montón de veces también cabrón Todo el mundo lo sabe Pues cabrón Él le hace Las referencias aquí De Michael Jackson Otra vez ¿Verdad? Vuelve otra vez a hablar Del Moonwalk Sí Este Pero el versito que él tiene Terminando que Que todo lo rima con ella Me gustó Me dio risa cuando dice Le puse el bicho en la boca a tu gata Para probarle los fillers Ajá Y después se la echó en la cara Con filler Ajá Sí Hubo un maquillaje ahí Entonces Está la La notoria línea De aquí De todo el álbum Que dice Si me mame el culo La llevo para el dealer Ah cabrón ¿Qué tú crees de eso? También que íbamos Acho cabrón Yo puse ese tweet Yo puse un tweet de eso De Ah que Que ahora se va a pegar una moda Porque él dijo eso Acho cabrón La gente yo no sé cabrón O sea yo le dije en forma chiste Porque el chiste final era Ah ahora van a andar por ahí Con el bigote apestoso Ya Ese es un chiste cabrón Eso es un Un setup y un punchline Ya Cabrón Ah Se nota que este no chicha Ajá Tú llegaste Ahora fue Lo más portal Sí cabrón Ajá Esto es moda Yo llevo haciéndolo Dejándose ver Ustedes maman Ustedes le maman el culo Le maman el culo Para cualquier por diosero Cabrón Me puse a hablar con alguien En los comentarios Diciéndole No ahora las enjuagas Van a ser mandatorias Que se yo Cabrón Y alguien en otro lado En otro tío Aparte Ah Yo no puedo creer Que los hombres heterosexuales Dijo Un hombre heterosexual Dijo eso Que no se enjuaga Antes de chichar Cabrón Pero Ahora mismo una persona Puede lavarse Bañarse Para irla a chichar Y cuando llegue al sitio De vehículo apestoso Ajá Después de esa regla De esa moda Pues tú puedes Tú antes podías ir directo a eso Ahora Ahora tienes que hacerlo Sí, sí No, pero no Es que yo no chicho Y yo no sé lo que es estar in Estar a la moda Estar in Curia apestoso Que hostia Pues me gustó la parte Que dice Ustedes son títeres Entre comillas Tienen yates Para botellar En la orilla Y yo por tortola Y las antillas El fulgati Tiene más horas De vuelos Que millas Todo eso quedó cabrón Todos saben que soy Yo Sin leer la tablilla La fama En mi pistola La calle En mi chilla Todo eso quedó bien Y después Cierra diciendo Ten cuidado No te vayas a joder las rodillas Que eso es Cabrón Un tipo que está Explotando el NBA Pero como es tan explosivo Todo el mundo sabe Que se va a joder las rodillas En algún momento Y es como que Ese que viene por ahí Ten cuidado Que no te vayas a caer Cabrón Yo sigo acá arribota En verdad Sí, sí Es un fronteo Bastante cabrón Sí Después la caga Cuando metes la línea De esto y de los pampers Es como que Este Estaba muy largo Entonces una línea Que se fue viralcita por ahí Fue que le tiró la marca A Psycho Bunny Sí Cabrón Es bien obvia la razón Por la cual le tiró la marca Por Rocky The Kid ¿verdad? No sé si es por Rocky The Kid O por el nombre Porque están haciendo como que Ajá Porque es bien parecido A Psycho Bunny y Bad Bunny Pero yo busqué Y Psycho Bunny Esa compañía del 2003 Sí Este Anyway Este Eso fue como que un meme En internet Yo hice uno por ahí Búsquenlo Entonces dijo Estos no son los Simpsons Cabrón Tú no eres el gordo Tony Ajá Que ni el muñequito Eres Gantel Sí, sí Está bien pero no sé Como que no me gustó No me gustó la referencia No sé por qué No estuvo tonta Este Lo que te iba a decir Ajá Yo siento Que ya él sabe Que va para los 30 Él tiene que empezar A madurar su línea Esa referencia A cada rato de muñequitos Están bien pendejas Sí En una Él hace una referencia Que me gustó Que es de Psyduck Ajá Que mientras más dolor de cabeza Peor me Pues eso está bien Pero cabrón Y él tiene que empezar A subir esa referencia Esa línea es el adiosa Yo lo apunté por ahí Sí, se escucha muy tonto Este Y entonces dice la línea de Cuando dice Tú no pegas ni un tema Ni con la libreta de LL Ajá Hey Fader Tan cagado Comprale los Pampers Ajá Este Para que no sepa de eso ¿Verdad? Es de la canción de esto De Fader Comprale un Pampers Que está cagado Tan cagado ¿Cuál es la próxima? La próxima se llama Baby Nueva Esto es automáticamente Un palote Sí Es Bad Bunny En su comfort zone Claramente no es para mí Porque esto es Extremadamente homosexual Sí Aquí él le frontea A Gabriela con Kendall Ese fue mi viaje Sí Con la Baby Nueva Con los carros nuevos Con la Combi Nueva Con Piquete Nueva O sea es el coro Chica no te atrevas A llamar de nuevo No es que no te quiera Es que ya no quiero Este Esta es la típica canción También de Karol G Cabrón Fronteándole Fade a Noel Sí Pero de un hombre A una otra Pero si esto es para Gabriela Se jodió ahora mismo Porque ahora Balbón y anda por allá Bebiendo champaña Comiendo Croquetas de mancheo Y prosciutto Con Kendall Chingando en los hoodies De Kanye Y esta por acá Haciendo cadenas Y pulseritas Para la tiendita De Instagram Pero esto es una canción Que yo estoy seguro Que el taxista de TikTok Va a hacer un video bailándola Bien hijo de puta Ricky Darby Sí Maldita Sally Jue la gran No va a hacer cabrón Con la cara de pato Que tiene Dios mío Jolice lo como un sífilis Pero este tipo de track A Baponi siempre le va a quedar bien Y tiene que meter en todos los discos Este tipo de canción Todo le salió Mira pues Pero la tienda está dura La tienda está bien dura Sí Y para los fanatiquitos Verdad que le examinan Este Se puede tomar como Una pichadera para Gabriela Porque actualmente no están juntos Y por lo que estábamos diciendo ahorita Pero también puede ser para otras ex Anteriores Para Carly Sí Porque le dice Donde hubo fuego Cenizas quedan Y las tiré para el mar De mí sigue hablando mal Y pues ya se sabe Que ella le tiene una demanda So Ella ha tenido que decir Dos o tres porcas De él en el tribunal ya So Este En los precoros Y el otro Se nota así El tiroín En el tono Oyeron fanáticos Porque Aunque está diciendo Que no piensa en ella Pues se escucha como que está triste En el fondo Cuando dice Este Este Te juro que ya no me duele No me duele Lo dice bien deprimido Cabrón No sé Piensen ustedes Lleguen a sus conclusiones Fanáticos Yo odio cuando dice Los ja 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 Cabrón Dice Si tú te creías Que para siempre iba a llorar Ja 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 No 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 puedo cabrón Sí Sí Yo voy a bloquear A todos los hombres Que va cantando esa canción Y eso es llorado Si tú te creías Que yo no iba a llorar Ja 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 No La próxima es Mercedes Carbota Tiene que meter algo más fuerte Hey Featuring John Chimmy Este El trap calle Del disco Los diablos de puta Ja 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 Los de Joren Sí Es un buen beat oscuro Producido por Tiny Mac Smash David y Bird Eh Lo mejor de la canción Es que va bueno y no grita Canta Canta abajo La mayoría del verso Y se Se escucha súper bien así También Aquí dice Tú eres Michael Jordan C Jugando pelota Eso le quedó bien Sí Pero esto es un flow eladioso Cabrón Esa línea es bien eladio Ese flow de Ta 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 Eso es casi Ta ta Esa es mierda así Este Lo más difícil Para mí De esta canción Es creerle a Bad Bunny Que es calle Obviamente Sí cabrón Y mira si no es calle Que el hijo de puta Se compara con Regliota en Gufelas En una canción Donde le están tirando A los sediadores Y todo eso Y Regliota en Gufelas Es el chota Que se tiene que mudar De país porque fue testigo de... Sí. Pero es que el yota rima con tota. Hay que usarlo. Por eso lo usó, sí. Más ningún mafioso de película y termina con ota. Yo hubiese preferido en esos frontes de Bad Bunny que él fuera más como Arcángel, que al menos Arcángel admite que los que son calles y que disparan son los que andan con él, no él. Ajá. Este, me dio risa cuando dice ni siquiera el Fadel sabía lo que en verdad era tener torta porque en la de Lugual dijo Fadel compran un papel que estás cago. Ahora le estás diciendo que el que en radio era un pelabú. Me estás tirando, cabrón. En verdad, el verso en sí es tirándole a los que se creen calle y no lo son mientras se la echa desde el calle. Es bien irónico. Este es el meme de Spiderman. Entonces, el verso de John Chimmy es de las cosas que más me han volado la cabeza de este álbum, cabrón. John Chimmy rapeó todo el verso. Cabrón, por un minuto y medio. Y no se salió de pista, cabrón. En ningún momento. En ningún momento. ¿Quién hizo aquí la paciencia? Si tuviese efectos de aplauso lo ponía ahí, amor. ¿Quién produjo ahí la paciencia? Los mismos esos. Hydro. Sí. No sé si fue Hydro. No, no creo que fue Hydro. No, Tiny Mac, Smash David y Bird. Pues cabrón, hay que felicitarlo porque lo arreglaron demasiado. Y yo siento que hay una línea que es para Tempo. Y creo que es lo único que le va a dedicar a Tempo. Dice, te estamos cazando, tu tiempo se está acabando, no respetamos los rangos. Que Tempo fue el que se pasaba diciendo respeten los rangos, qué sé yo. Pues pienso que eso. El verso está en pista y se escucha bien pero no dice nada importantísimo. Está bien, está bien. Porque John Chimmy tuvo una tiradera completa para él. que yo creo que yo no sé si Tempo le iba a contestar directamente o en indirecta. Tempo supuestamente lo va a tirar ya mismo. Ok. Anyway, el mejor resumen del verso de John Chimmy es cuando dice 300 y el acá salimos a cazar cabrones vivimos en Grand Theft Auto. Porque yo tengo cero dudas de que John Chimmy en su tiempo libre se mete en anónimo a jugar los roleplay esos de GTA. Ajá. Y también sé que juegan mucho con los duty por las pistolas que ha hecho referencia anteriormente. O sea, yo dudo que las redadas de policías de Puerto Rico encuentren Skull. Eso es un riflet de Coloss Duty, cabrón. Sí, cabrón. De la Segunda Guerra Mundial. En una redada la puedes encontrar si es en un lobby de Coloss Duty. Ahí es donde puedes encontrar un Skull. La canción para mí está escuchable. Es buena, pero no es la gran cosa tampoco. Si hubiese sentido esto hace dos meses como single yo lo hubiera escuchado y le hubiese dado buena recomendación. La próxima es Los Peats. Tremendo track. Yo al principio pensé que eran Los Peats, Los Peat Bulls. Algo así. Pero se refiere a los Peats de allá de Fórmula 1. Eso es donde se pasan la gente metida o la celebridad a ver la carrera. No sé. Ahí es que se pasa con Lebron y toda esa gente y se maman los bichos. Producido por La Paciencia, Foreign Tech, Smash David, Shin Torque y The Only Hope. Y la pista está bien pegajosa. Y Garboni hizo el delivery que era. Sí. la pista tiene strap pero tiene como unos elementitos hay bounce que las hacen ser bien de discoteca como el sonidito ese de los dedos haciendo trillando. Los finger claps. Y el teclado ese me dio y también tiene el sonidito ese. Cabrones. Sí, sí. Así mismo estaban ellos. Mira, ponle un aquí. Yaron. Búscalo sin. Búscalo sin. Estamos cabrones. Obviamente otro Ego Trip pero con un verso tirándole a su ex que lo demandó por lo de Bad Bunny Baby. Sí. Las melodías en verdad de toda la canción son pegajosas en el verso en los coros. Y al final que se pone como a pompear al público. Sí, eso quedó igual en vivo así, igual que la canción de Después de la Playa que tiene ese feel de que tengo un micrófono en una tarima. En verdad eso es un súper buen toque eso no se le va a criticar. El verso está bueno pero tiene un par de líneas en La Diosa. A mí lo que no me gusta la de Side Dog cabrón yo la encontré bien en La Diosa y la de todos los premios tienen mi nombre como café de Starbucks. Ajá. Pero a mí lo que no me gusta de esta canción es que es un cricar en la letra. Él primero no sabe si darse guille o llorar porque la gente habla mal de él o tirarle a su ex o hablarle chingar en un bote. No, sí, olvídate. Es como que todo lo que me viene a la mente que rime lo tira ahí. Eso es lo que todo eso es lo que él está pensando mientras está metido en los peys viendo carreras. Claro, cabrón. Bien profundo. No, sí. Haz como Kurt Cobain. Haz como Kurt Cobain. Mira, cuando dice a mi madre le prometí a los 15 que jamás me iba a buscar un caso solté las libras y me fui a conquistar el mundo. A los 15 vendía libras. Sí. Cuando él dice que soltó las libras se refiere a que dejó de cargar bolsas de compra de cuno. Entonces, en el segundo verso es lo que me dijiste tirándole a la ex por la demanda. Ajá. Entonces, en vez de decir de hablarle por su nombre él empieza el verso diciendo periódico de ayer por favor no me estorbe. Eso es para ella. Es obvio por el resto. Y se le cague en la madre también. Quizás una cague madre chévere. Sí. Dice ahora estas charras demandan porque me vieron en Forbes ya cogiste tus anidos espero que te conformes ya no hay más nada lo mío no fue regalado ahí se la echa como ahí él dice como que tú no me ayudaste esto yo lo hice yo solo. Pero supuestamente ya le pago estudios y todo. Yo estoy matando desde que me bajé de la huevo los mantecados prende la radio te dejo un recado me cago en tu madre y la de tu abogado. Eso está fuerte cabrón. Eso es bien directo. Sí. Ella había bregado bien con él cabrón. Y él era bien saiquito con ella ¿verdad? Sí. Este verso es un rant bastante machista. Pero ya escucharon en teléfono nuevo cuando una partecita dice Yes I know men are trash se vacila todo eso y después de ir a Cesarín y habló de tirarle chavos a las putas basta con decir que este cabrón va a salir incancelable con este verso él se le cagó en la madre a su ex y se lo aplaudirán y se lo aplaudirán exacto a este no le dirán ¿y por qué no te le cagas en el padre? Ajá. La próxima es Vuelve Candy B. Esto es una copia descarada del nombre del mejor tema del disco de Take One. Es otro Egotrip. Le voy a dar poquita puntuación por eso nada más porque la canción quedó bien. Es más o menos el estilo de Booker T pero como que más viajosa. Se compara con Tim Duncan en vez de con Booker T. Y la diosa. Estoy burlado jajaja muerto la risa Eso con esa jajaja lo tiene que dejar de hacer el cabrón. Charrisimo es que ese es el adiós. Eso está bien malo. Cabrón yo tengo una teoría de que cuando él dijo que se quitó el trap que se lo dejó el adiós es que literalmente se lo dejó a que él se lo escribiera. De hecho cabrón no me extraña que aparte de decir que Mora le escribió canciones en la entrevista que de también va a decir que el adiós lo ayudó. Claro que me tiene que escribir. Cabrón las referencias que tú me dijiste las de Sokel y todo eso yo creo que es el adiós más el que las habla Balboni era más de Vázquez Hablaba más de Lebrón y eso. Sí, ahora está en su esquina de Fórmula 1 qué sé yo y cuidado que creo que era Arcángel tenía la que dicen Bersappen qué sé yo la que es con Bizarra esas mismas temáticas llevan tiempo corriendo en las letras del género pero sí cabrón yo tengo esa teoría para mí que la dio aquí A mí me gustó la comparación de Tim Duncan porque Tim Duncan ganó cinco campeonatos y él dice que lleva cinco años posteado Tim Duncan era un tío jugando posteado fue buena comparación es un trap con fuerza pero con muchos efectos también de Synthetizers es producido por La Paciencia Aidan J. Cullen y Mick Cullen Aquí es donde tiene la referencia de Karol G que están diciendo que le tiró porque dice vengo de PR donde son las verdaderas bichotas se formó una pelea súper cringe en Twitter más para eso que dicen de la preparación cultural como que úsenlo pero salió de acá eso es ego boricua ya no es más nada este pues cabrón en Twitter en Twitter se techo cabrón no tenían nada que hacer el domingo y estuvieron todo el día los colombianos peleando con los puertorriqueños pues mierda cabrón una cosa terriblemente abochornante como él no sabe quien puñeta es Candive pues no uso ninguna referencia solo lo menciono en la última línea si cabrón si tú vas a compararte con quien sea cabrón y lo busqué como tres veces o se quedó en el olvido Alvin no sé bendito este al final al final casi cerrando menciones fuertes billetes que bueno está dando su honor y para mí fue un linión cuando dijo el que tiene billboard no tiene grammy el que tiene grammy no tiene billboard mira mi trofica y como los combino tienes para escoger cabrón luego de esta viene Vaticano otro 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 bastante bueno por Mac La Paciencia y Tiny esto es un orgía en el infierno este es el líder en español la pista me gusta mucho más que el resto de lo que pasa en la canción el tema es tratar de ser ateo edgy pero con cuidadito no tan fuerte este el dojo cat nuestro dojo cat este el dojo boni ya el dojo cat tiene todo ese cricard de demonios y mierda su campaña del álbum ahora mismo es todo eso de abolicismo este como para encojonar a los bien conservadores verdad si yo al principio me gustó el conceptito cabrón la metáfora de que él estaba en el infierno que vio una diabla pero no la sabe llevar y le compró la alma ya como la cuarta línea no está hablando de eso exacto si lo hubiese mantenido coherente completo que el concepto completo fueras tú un orgía en el infierno dices de diferentes cosas que se yo él no se va a hacer eso cabrón casi ninguna canción de su discografía termina hablando de lo que empezó el rapio se va para el carajo este aquí dice le meto las yales le meto las bichas madre soltera así como licha me beso con villana me beso con toquicha el que no le gusta es porque no chicha no babone a mí no a mí eso no me gusta porque a mí no me atraen las mujeres con un bicho más grande que el mío no es por allá tú y si es con eso lo que tú hablas de chichar pues no ajá yo no tengo ningún problema con lo que a ti te guste pero no me identifico con eso no es más nada este la otra cosa peor que hizo fue darle relevancia a licha que ahora mismo ella está en problemas porque apuñaló a alguien con un par de problemas porque también tiene una orden de protección de la ex del jebo acabas de hacer famosa la persona menos indicada ahora licha le echa el pelito y el crica y fluidito a los jugos cabrón mira este sabes que babone en la primera canción babbo en la primera canción nos dijo que que wow ya estoy casi en los 30 ajá ajá pues aquí es una con una un juego de palabras con teletubbies cabrón las moñas violetas como tinky winky una nalga y la dejo como po le doy por donde hace pipi y por donde hace popo acho cabrón eso tiene que ser el adio eso es el adio ese es el adio que se resigna a no pasar de 19 años y como empieza todo eso de la noche de kinky que se yo envíame fotito de la yormica acho cabrones si alguien dice que eso quedó cabrón es bien rascado acho ese es para el carajo a fuego este yo creo que por esto nada más debería ser un esquí pero en sí cabrón la si fuera más cortita la canción eso no me gusta el cambio de pista está como que medio pero en verdad también se siente como esto para los fanáticos reventados esto es como una canción de ay quiero escuchar una canción de Bob Bonny mientras chingo pues ponen esta para sentir que la va a pegar al final tiene como un corito que es bastante pegajoso esta canción es para ponerla en el en el vibrador que tú le pones bajo la música las mujeres se van a curar con esa canción si mira la próxima es no me quiero casar nada más voy a hablar cositas importantes sobre la canción porque realmente es un esquí empieza con un sampleito de Frankie Boy en Playero 40 que en Playero 40 esa canción es un esquí bueno pone un pedazo del track no un sampleo luego si se amplía la pista de la calle me lo pidió de Yandel y Tego en quien contra mi uno esa es mi canción favorita de ese disco de Yandel eso quedó bien la pista quedó bien y la letra es de las típicas de Karol G de una mujer empoderada que va a seguir haciendo sola su dinero pero en versión hombre a mitad ponen otro pedazo de Playero 40 pero esta vez es la de Chesina para toda la baby y termina con el oh ah de Yandel mucha nostalgia mucha nostalgia que bueno muy bien para sus fanáticos la línea que dice ya mismo me hago bi sin dejar de ser hetero esa no fue tan mala están diciendo se la cogieron la malinterpreteria interpretaron pero se refiere a vida de billonario si la malinterpreta es un disparate pero es un wordplay a la vez o sea es para eso mismo es para que se refiera a las dos cosas a la vez pero está más refiriéndose a que es billonario o sea que en otras palabras él dijo este no me voy a dejar me voy a ser millonario pero sin dejarle hacer el queerbait porque eso es lo que hace cabrón este y después de eso justamente después dice ya mismo voy a tener un hijo un heredero o sea por eso él no va a dejar de ser hetero porque la biblia dice que el hombre el hombre nació para estar con la mujer y procrearse no y no te sorprendas es más esto puede ser hasta una predicción de acuerdo y rima vamos a tirarnos el disparate Bad Bunny va a ser papá el año que viene va a anunciar por lo menos va a tener la preña sí él está tratando de preñar a Kendall en muchas líneas de venirse al adentro de hacerle un hijo en esos bellaqueos y a mí me está que es lo que estás tratando porque cabrón las caldachas siempre necesitan hijos por ahí puede ser va a dañar la raza bien hijo de puta la próxima es Where She Goes ya hemos hablado de esa verdad esto es producido por Mac Bad Bunny cantándole a un One Night Stand gringo que me imagino que es Kendall y por lo que dice esta canción es sobrevolver él le está escribiendo a ella para chingar otra vez y dice un par de líneas en inglés si se ponen cuatro I go where she goes y I wanna feel that pussy again lo dice ahí bien esto es como cuando salió fue un skip sí 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 para mí también no es mi tipo de canción ¿cuál es la canción que él dice que está en el cine pregúntale a Brad Pitt ya la pasamos ¿verdad? sí creo que es en los Pitt si no me equivoco sí sí yo creo que sí que eso es por la película que ellos hicieron de Bullet Train este ahora viene Tondely Lightning es que ahí empezaron mal con pronunciarlo así ¿verdad? ya con eso ya esto es Folklore Boricua cabrón Tondely Lightning son Tondely Lightning no Lightning hasta en español lo decimos Lightning ajá es Lightning ya yo sé que la primera canción él dice que él menciona la L que no menciona la R pues está bien pero cabrón nadie menciona Lightning aquí cambiamos la S por J aquí esquipíamos estas estos anglasismos de esta forma fallaste ahí fallaste ahí esto es featuring el audio carrion ay Dios mío este track es un reguero por parte del audio pero esto es un drill miradera todos mis versos son buenos pero mis barras no son de kinder y tiene carro amarillo y después la Lamborghini es verde amarillo como la Intel son los de kinder cabrón son de universidad son de universidad no cabrón que tú entendiste de la línea tiene dos significados está hablando de que los versos son buenos pero no son de kinder como de chocolate de kinder bueno pero cabrón también significa que los versos son buenos pero que no son barras infantiles no son de kinder porque él habla de trap explícito que se yo o que no es para niños cabrón ya estaban en Twitter cayéndome encima es como si él no lo dijera por los chocolates cabrón si tú le estás restando un doble significado a tu escritor de trap favorito eres un mamabicho cabrón porque él está queriendo decir las dos y yo lo decidí interpretar de esa forma y en que dijo que no es de kinder y después bueno sí me pensó un bicho de verdad este es producido por Mac y la paciencia el beat es flojo pero esta canción yo entiendo que está hecha más para que la canten en vivo estrella esponja estrella patrick de la de manas mía que estrella esponja que huele de bicho soy estrella patrick y dicen una joven leyenda nas ilmatic joven leyenda nas ilmatic que jodido estúpido cabrón cabrón esto tú estás tú estás como se dice quitándole cabrón años de avance al trap con esta mierda estás volviendo en unos niveles súper tondra y linus realmente son la mejor pareja de puerto rico cabrón en la lucha libre por más de por décadas cabrón y cuéntanos cuéntame el datito que viste en genius en genius yo vi en explicación de quién es tondra y linus un tipo puso y linus puso este eso es una pareja en puerto rico bien famosa este con basada como en disfraz y en verdad ellos están vestidos como king el de que sale con undertaker este pero pues se terminaron siendo como azul y negro y decían tras las máscaras estaban rey gonzalez y tomí diablo cabrón cabrón la organización esa jamás se metió en el territorio equivocado era en esa casa de esa familia cabrón que uno de los de tondra y lightning era como guirero o algo en un orqueste merengue si este nada esto es otro ego trip esto es una mierda ella hablando de ser el mejor dúo esto es una mierda quizás basboni de una una línea que otra memorable quizás el adiós tiene una buena el adiós hablando del frío de sus prendas como siempre diciendo que lo escucha a todo el mundo la próxima es se la pone el culo perro negro featuring fade aquí empieza con con una capela de carrolli trasténdose la crica y diciendo entonces estamos un perreíto amor aquí no se escucha fade si 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 que bueno reggaetón bueno si 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 pegajoso pegajoso basboni y fade este es el perreo del disco como tal es producido por la paciencia angel beats digital jet john mill frank king y smash david cabrón 932 personas para hacer un reggaetón porque perro negro un club en medellín el género urbano en puerto rico tiene la mala costumbre esto es una nota aparte de la canción el género urbano aquí en puerto rico tiene la mala costumbre de que vamos a poner viene viene basboni y pega el estilito de where she goes todos empiezan a hacer eso si que pasa en un tiempo se pegó el trap todos hicieron el trap y cogió jay barbin y se los clavó con el reggaetón verdad luego empezaron a hacer dancehall y salió por allá sech y se los clavó con el reggaetón y ahora se pusieron en el viejito y se hace la música como rabo alejando así medio apatuleca y salió fate y se los está clavando con el reggaetón también y eso es lo que acaba de pasar aquí y para mí si hay una tiradera en el disco directa a Noel es meter a fate bellaqueando con carol en tu disco no meterlo en el álbum un álbum de trap y no tienes a Noel algo pasa cabrón un álbum de trap sin el dios del trap algo pasa cabrón con un tipo que acaba de tirar el año pasado como 70 canciones de trap yo te sigo diciendo que eso tuvo que haber sido la controversia de los mensajes ya se cortó las patas con bass bonnie ahora mismo por más que el puertorriqueño quiera ver a bass bonnie como alguien bien humilde es cuando menos humilde está ahora mismo él no puede decir tres líneas sin hablar de su ego sin hablar de él y eso que hizo a Noel le bajó un poquito ese flow de superestrella de intocable es como que está bajándole ay mira cabrón yo no quise decir eso y ahí queda Noel como si el dios del trap del que le bajaron moco cuando preguntó te bajaron el moco pero te quedaste fuera del disco cabrón te apagaste y pusieron a bellaquial a tu ex y te hiciste el enfermo cabrón porque te sacaron la apéndice la apéndice cabrón probablemente esa cirugía fue un acomodamiento de perla en el bicho algo así una tensilla él fue hacerse un ajuste alguna mierda cabrón mira la próxima es Europa y es de las más que me gusta porque no dura una puñeta esto es como como una línea aérea diciendo se llama Europa y una cajita triste Europa esto parece un anuncio ¿verdad? de cancelación de tour en Europa o de que pronto habrán fechas para allá cualquiera de las dos no me importa una hostia no la escuché no la atendí luego viene HPR featuring Arcángel de la Ghetto y Ñengo Flow esto es un hip producido por Mac La Paciencia Tiny y Muses es un sampleo de Chévere de Volteo Feature in Nudge ¿verdad? Chévere no me la sé pero así dice esta canción que lo hablamos ahorita antes del episodio esta canción no tiene el mismo impacto con una persona que le escuchó sin saber los artistas que iban a salir versus una persona como yo que la escuché sabiendo ya que ellos iban a salir para mi cuando salió Ñengo fue como que ah otro verso más de Ñengo pero a lo mejor si no estuviese escuchando la canción y sale un momento Ñengo yo como que vamos a escuchar que hice ah que cabrón mira de la Ghetto que cool ah Arcángel pero fue como que ah un corre de la Ghetto que mierda Arcángel otra vez aquí explican el término HPR se utiliza comúnmente en Puerto Rico y es una expresión coloquial que proviene del español puertorriqueño vaya H es una variante de la palabra muchacho que significa joven o chico en español la PR en HPR es una abreviatura de Puerto Rico wow y sale alguien abajo la expresión HACO viene de la provincia de Murcia en España y tiene como 7 dislikes nosotros siempre peleando con los españoles cabrón si a la madre se lo merecen este que tu piensas de la canción pues mira para mi esta overhypea cabrón la están overhypeando no he visto la parte de Ñengo es normal que se yo es buena que se yo cabrón Ñengo lleva años en modo side quest cabrón es lo que hace es hacer featuring y ya él no tiene como una meta de que quiere pegar ni nada son igual él no hace línea ni de fuerte ni nada si él tuvo su peak su prime este y todo y ya cabrón lo que lleva todos estos años es metiéndose en todas las cosas que lo ofrezcan y pues está muy bien si está bien para la nostalgia porque para mi que se yo para mi no es necesario para mi no es tanto nostalgia por el hecho de que que se yo sigue siendo relevante y ya lo usaste ya lo usaste en una canción así más o menos debiste variar los artistas de la gueto no a mí de la gueto no me entra cabrón yo pienso que ya que repitió a ñengo podía repetir a Randy yo me robaba la ofrenda cabrón no me gusta nunca me ha gustado cabrón el dúo de arcángel y de la gueto las partes de la gueto eran las mis menos favoritas pues luego de él viene hace un interlux con Baboni dice algo y sale arcángel esto es mi favorito yo me crié con ellos con el ñengo este aquello y sale Papi Arca este wow que cabrón es lo que me he convertido me sobran razones para decir que estoy bendecido entiendo que me enviden con seguridad lo digo ah pero por ejemplo del mismo voltio si si para mi gente de barrio este el verso de arcángel no es mal no es malísimo pero pero caen caen los siempre caen los repetitivos yo creo que esta canción hubiese sido Baboni solo y hubiera sido igual de bueno mejor cabrón porque el verso de Baboni esta bien bueno cuando es que empieza a hacer pero 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 no sabía que lo iba a hacer verdad no cabrón en verdad esa parte como que esa extensión del arcángel no fue tan necesaria quizá dejarle un cantito al verso ayer me puse a guayar con este piquete y adivinen que tuve que quitarme ok pero no el verso de Baboni no es por nada no pero cuando dice cabrón yo salí del barrio por eso mi música siempre para el barrio cabrón no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo salir de un barrio del campo donde tienen gallinas atrás y esa mierda que salir del barrio de pistolas y tiros de que matan por esas gallinas ajá de que hay otros pollos pero estamos hablando ya de esa helga de calle este me ha matado un bicho con eso cabrón pero este es de los mejores versos del del disco del Baboni yo estoy hablando de eso yo estoy de barrio me ha matado un bicho hijo de puta este en verdad en verdad si si le tira a los viejos a los que lo critican dice inspirando a los chamaquitos poniendo a apretar a los viejos deja que escuchen esas líneas que le mamen el culo o sea todavía no han llegado ajá y ahí mismo vienen los tiktones grabando a mami escuchando la parte cuando vamos pero yo creo que eso es inspirando a los chamaquitos a que rampen a que rapen con humor y a la vieja escuela que apreten para quedarse sonando o que se retiren podías decir que se retiren y ya que se retiren para el carajo este veterano y rookie yo mismo me doy consejo yo no soy la cabra yo soy el conejo eso le quedó bien eso le quedó bien ese verse en verdad es bien bueno yo creo que supo abrir el disco y lo supo cerrar le tengo miedo a las alturas este por eso por eso estar arriba a veces me asusta quedó bueno este en verdad tiene 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 sentimiento es que esa es la cosa prefiero cantar gratis en loiza que en coachella eso quedó bien si 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 este aquí en una parte se inmortaliza el mismo mi nombre va para los museos va para los libros soy la estrella de mi isla por eso es que brillo si ya en verdad está muy grande está muy grande y quedó bien porque la misma vez está como agradeciendo cuando cabrón cuando dijo viajando el mundo entero pero siempre vuelvo para mi canto me acordé de chinonino cuando dijo este estoy en un viaje pero siempre aterrizo en el muñoz marín si este eso le quedó cabrón este está bueno está bueno está bueno con esto el cierre al disco verdad que si le pongo un preview como si fuera un bonus track lo que pasa es que no le puso bonus track le da dice gracias a dios por poner en mi camino a jan a noa y a gabriela mala mía albin champaña por eso me despido ay dios no me lo estoy inventando yo ni así lo funciona ni así lo menciona cabrón mira este la próxima es un preview que esto también hablamos esto fue un single que salió hace par de semanas ay brincamos la canción o no sé si la dijiste y y no tengo memoria ¿cuál? cuando cuando le tira la línea de jay barbin ah eso es en la de en la de radio ¿en esa es? en donde el lightning al final la última línea que dice que que él no es para a todo el mundo como jay barbin algo así y jay barbin es un live y no dijo nada a decir que yo no sé por qué él se puso pesa vueltas es muy talentoso que qué sé yo no dijo nada somos amigos sí nosotros nos cuidemos unos culos este y él puso puso un yo sé que yo daño así pero no era para tanto él dice él puso un meme en como contestándole a Bonnie con un meme que dice después que me hiciste un buca que ya ni me saludo cabrón venga acá pero pero y por qué no le hizo marketing a eso como con Residente porque no hizo camisitas de soy amigo de todo el mundo alguna mierda así huele de bicho y con la cajita feliz que él usa por eso se ha quedado bien empato ahora viene y nos escucha y luego hace este vamos a darle rating porque no vamos a hablar de un preview ¿verdad? de eso hablamos es un preview es un reggaetoncito de la radio es eso mismo un preview dura como dos minutos y pico tiene melodías quizás un poquitito nuevas pero suenan monótonas suena como todos los demás que ha hecho ¿verdad? no el disco acabó en HPR este es el calladita de este disco que fue como que la que estuvo bien fuera de lugar porque es viejísima este si estas canciones tienen 7 millones de plays y esa tiene 71 millones nada ese es el efecto Waterfall S que hacen el truquito el truquito este ¿cuánto le da al disco del 1 al 10? pues mira yo le doy un 7 ¿un 7? si para mi fue un disco entretenido este aunque aunque se va habla de la misma mierda vamos a atacar lo malo primero este es bien repetitivo con los Ego Tricks ¿verdad? el tema se repite voy a decir también lo que yo le doy y empezamos a hablar ok yo le doy 6 de 10 ok este eso la crítica mía número 1 y es más en este disco que nunca es que yo sé que es un disco de trap cabrón pero ni a no bueno si 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 es todo Ego Trips y te los creo todos cabrón pero habla de otra cosa si 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 yo pienso que tu estas viviendo con cojones habla de eso cabrón si yo para mi ok lo que pasa es que tampoco esos temas no tienen mucha variación un rapero exitoso te va a hablar de lo exitoso que es si es un chingón te va a hablar de que chinga con cojones pero está bien hay un disco de 13 canciones cabrón no de 22 el resto que son maleantes hablan de pistolas y me da yo pienso que ok el maleanteo no es lo del porque él no es calle aunque dijo que es del barrio pero debió atreverse a hacer más cositas calle más fronteo se lo iban a masticar la del lugar fue la mejor que sonó en mi opinión y una de las mejores que sonó fue la de yo en Chimi también si o sea esa temática él la podía hacer y se la iban a digerir o sea con eso no hay problema está chambea es media callecita aunque no es explícita en ese sentido pero el chambea jala está metiendo elementos de pistola y y el versito que él tiene en en el remix ese de 4-7 tampoco está malo sí sí este so él podía hacer eso cabrón él podía hacer eso y no y no lo hizo y el disco fue todo yo 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 estoy en la cima estoy arriba mírenme pero tengo problemas y a mí fíjate yo creo que si las canciones fueran 100% de gotriz pues está bien pero a veces te está diciendo ah que si tu abogado y qué sé yo qué carajo y rápido viene a decir que si él viajó por tal sitio y qué sé yo que viene se sale muy rápido para mamarse el bicho él mismo y por eso le tengo que quitar el punto porque son 22 canciones debieron ser menos cabrón quizás lo otro que tiene que hacerle cuando haga estos temas así sacarse un poquito en la cabeza a su contrincante imaginario que no sé si a Noel de los que hemos especulado yo estaba pensando hasta en el viaje porque el corte se fue en su viaje de maleanteo y en verdad él no lo es esto puede ser para él también este pero eso es un stretch pero sí 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 para esos temas debió sacarse un poquito porque todas las comparativas son así cuando le va a frontear a alguien es tú eres calle tú te crees calle pero no lo eres sí no sé en las pistas estuvo bastante bueno sí tiene un par de pistas cabronas y y en los featuring pudo estar mejor cabrón el único featuring que lo descabronó o sea que fue por yo pienso que fue el único que se fue por encima de a Bunny sí fue el igual sí John Chimmy sonó bien pero no se le fue por encima de a Bunny no este Mora fue una asquerosidad el adiós fue un chapuceo John Mico John Mico John Mico llego Arcángel y chécate chécate si están blanditos ya los coditos sí cabrón muérdelo muérdelo tan ardente una cosa que se nos olvidó decir en HPR ajá es la transición del flow del yo creo que es cuando él dice mi nombre va a estar en el museo y para los libros que dije soy la estrella de mi hilda por eso es que brillo ahí pego usar el flow del viejo de cantazo y eso le quedó cabrón este pero nada otra cosa que critico las líneas y las diosas cabrón habían demasiado yo puedo entender que Barboni no tenía las letras más cabronas del mundo pero yo no yo no lo he escuchado como que charrear tanto en su ego trip en su ego trip sí y y lo más y como te dije él ya sabe que va a cumplir 30 de hecho en una parte del disco él dice yo podría estar escribiendo profundo pero veo los cheques me confundo que me gusta que usa una buena excusa que lo acepte quiero hacer chavos pues se joda pero si sabes que te estás haciendo adulto tienes que subir tus referencias un poco a tu edad y dejarle atrás no tanto muñequito y te volverías así lo del lo del lo del viví el popo tacho esas líneas están malísimas cabrón está bien malo cabrón mira este un detalle que nunca lo tocamos cabrón este lo del lo del elemento sorpresa en los featuring este para mí personalmente eso es una técnica que deberían hacer todos los artistas en verdad eso es bueno para el fanático el elemento de sorpresa de que tú no sabes quién va a salir que te sorprenda cuando salga la persona eso está cool a lo mejor si se hubiese mantenido así yo lo hubiera escuchado más rápido si porque ya cuando yo sabía lo del disco travisco sacó los créditos como dos semanas después o algo así ya cuando yo sabía quiénes estaban como que no me interesaba casi ninguno no y yo te estaba diciendo eso este yo pienso que eso influye en la en la recepción primera en la primera impresión de de un álbum porque por ejemplo si yo hubiese visto el nombre de John Mico en la canción ya yo hubiese estado esto va a ser una mierda entonces me lo meto en la cabeza lo mismo que esperaba si si voy a tener eso en la cabeza cuando lo escuche mis expectativas pueden llegar a eso mismito y no fue tan malo a la que no noté a la que no noté algo pendejo así pero si no sabes que ella salía ahí lo ponía en la canción a ver qué va a hacer ajá exacto esa parte de que te sorprende así pues tú le das el break el break écito de mejor forma con muera no hubo break no te sorprende o no te va a disgustar un bien hijo de puta él está disgustado él está disgustado él odia las críticas que bueno que se quede con el eguito ese herido cabrón se cae en su putísima madre este y más nada en verdad en pista fue bueno también este pero si otra cosa es que muchas de esas canciones de Gotri pudieron ser más cortitas esos versos el disco cabrón hay unos que duran 4 minutos cabrón la del lugar dura 5 minutos el disco dura 1 hora y 20 minutos cabrón hablando de lo mismo o sea ya está el sexto disco a Bonnie cabrón ya él tiene que hablar de algo ya le toca hablar de algo cabrón puede que este álbum termine siendo mejor background music que música para atender como tal yo le puedo dar un 6 de 10 pero de background music o ponerlo en el carro para janguear por ahí puede ser un 9 de 10 para guiar borracho pero ya yo entiendo no 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 guiar borracho él debe él debe hablar de algo ya sí 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 está vendiéndose todavía como si fuera el álbum de 2018 sí este más bien que suena y todo eso pero la mente se siente que está en el 2018 pero yo vuelvo yo vuelvo lo puedo defender un poquito soy de sus haters mayores pero lo puedo defender un poquito de que él lo advirtió al principio él dijo esto yo no lo estoy haciendo a mi 100% esto lo estoy haciendo porque ustedes me lo pidieron para mi fan de Cobra que son los que les gusta la quedadera vieja algo así fue lo que quiso decir exacto pero aún así yo pienso que Bad Bunny tiene la madurez y la capacidad de que de hacer su música madurar con el tiempo yo pienso que Bad Bunny a los 35 años no va a estar haciendo esto no va a estar como Drake ajá que Drake tiene 36 y él se último le escriban a T15 por 10 sí su último álbum es todo eso cabrón bellaquear a chingoteo yo pienso que Bad Bunny sí lo va a saber hacer y que sí va a atrever a arriesgar a hacer algo menos comercial con tal de 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 adaptar su música a su a lo que le es capaz tiene capacidad ojalá y pues si no pues que le siga saliendo bien lo que está haciendo que le está saliendo le está yendo cabrón y que experimente un poquito con otro flow sí este muchos ego trips de esos a veces caen en el mismo flow esos sonetes sí cabrón los flow el adioso hay muchos muchos momentos así pero fuera de eso se disfruta en cuestión de producción la energía yo me entretuve cabrón yo me entretuve no pude tirarle la mala no se puede decir que es un disco malo no el que te diga que es malo o maduró mucho para o sea estamos hablando de la demografía de Bad Bunny pero yo soy una persona que para mí no tiene replay value este disco ya de hoy en adelante lo más seguro yo no escucho más ninguna canción es más y si lo encuentras que es una mierda por eso por esas cosas que de los ego trips de estar hablando de chingoteo de estar hablando de él todo el tiempo me alegro me alegro que hay gente que esté cayendo en cuenta que no todo el tiempo la música te tiene que influir esa mierda que tú puedes tener tus momentos de conciencia buscar música más madura de la que puedas aprender algo exacto que no sea todo el tiempo de discoteca y de peliculeo yo entiendo que muchos del fanbase adulto de Bad Bunny son bobitos que se pueden identificar con música calle sí, sí, sí ¿verdad? claro esas cosas de Teletubbies sí de Pokémon la línea esa de Side Dog eso uff banquete para un prepita de la Yupi de Soccer son más para los que juegan FIFA que para los que ven el deporte mira vámonos para el carajo donde te leen sí, sí, sí ya blow una hora y media cabrón mete para el carajo vamos porque vamos a borrarle de esto este me leen en Twitter el que sobrao estaba por ahí haciendo par de chistes vayan asómense por ahí a mi hotax en Twitter acorde y rimas Twitter y Facebook es que X no es en Twitter pero sí, whatever en cinta en Twitter acorde y rimas en Instagram y threads y Patreon acorde y rimas vámonos puñetas a nosotros a nosotros a nosotros a nosotros y pues a nosotros en Twitter un versículo a nosotros en Twitter y Gracias. Gracias.